José Luis Adores Alfaro, regidor del Ayuntamiento de Zalaya Señor, tuvimos conocimiento que al parecer la Presidenta Municipal estuvo en la Ciudad de México, hoy en Palacio Nacional Bueno, respecto a lo que tú manejas, de igual forma, pues yo desconozco esa situación He platicado con algunos compañeros integrantes del Ayuntamiento Inclusive cuestionando al propio Secretario de Ayuntamiento de esta situación Y pues se nos menciona que nos desconoce Desconoce si realmente la alcaldesa se sumó a esta marcha que han estado llevando algunos alcaldes Bajo la frase, ¿no? de... por rescatando los municipios, algo así, si mal no recuerdo Es la frase que ellos traen Sentimos que es más práctica mediática que política Porque tienen las instancias, tienen la reunión de gobernadores, tienen la Cámara, tienen el Senado Claro, y respecto a ello, inclusive, yo por lo menos, algunas fotografías que he visto Destacan algunos miembros importantes y militantes del Partido Acción Nacional Que al parecer están encabezando esta marcha Entonces llama muchísimo la atención o esta situación Quizás pues si es más política inclusive que mediática O sumadas, ¿no? política y mediática Pero bueno, respecto a lo mismo, más allá, yo creo en el fortalecimiento de los municipios Indudablemente, inclusive la propia Secretaría de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero Así lo ha dicho Sin embargo, antes de ponernos, ¿no? exigir más presupuesto Yo creo que primero hay que cambiar la forma en la que estamos ejerciendo actualmente los presupuestos El caso de Sedaya, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Se siguen realizando las mismas actividades en tema de desarrollo social Que se han estado practicando desde que el partido prácticamente tiene aquí en el poder Más de 20 años Pues sí, prácticamente a mi edad Yo alguna vez se lo hacía saber en sesión de ayuntamiento a los demás compañeros Entonces, respecto a ello, pues yo diría que esa es mejor la salida Como digo, sí creo en el fortalecimiento de los municipios Pero también habría que hacer una introspección Un juicio interno de si realmente es adecuada la forma en la que aplicamos los recursos actualmente Bueno, y que la presidenta municipal, por lo que veo, se maneja sola, ¿verdad? Bueno, respecto a esa situación No consulta al ayuntamiento ni al ayuntamiento panista Respecto a esa situación, desconozco si pasa con el ayuntamiento panista En lo que respecta a nuestra parte, ¿no? Hablando de lo que es la presión de Morena Pues son muy pocas ocasiones en las que realmente se nos consultan las cosas Muchas veces nos enteramos ya cuando pasan Pero bueno, cada quien, Juan, se maneja la administración Al final del día, ella es la que está al frente Y evidentemente ella es la que tiene el derecho Sin embargo, pues aquí estamos nosotros más que dispuestos a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias!